Música Este ha sido mi primer café ONG y periodista La verdad es que la primera parte ha sido una rueda de prensa y como todas las ruedas de prensa pues ha sido bastante aburrida porque solo se han limitado, las responsables de las ONG que han venido solo se han limitado a leer, a leer y a leer sin expresar realmente lo que sienten por eso pero bueno, luego hemos hecho un círculo de todos los periodistas y las responsables que han venido de las ONG y hemos debatido pues sobre una posible fusión entre los medios de comunicación y las ONG para que desde los medios le hagamos más caso a las actividades que hacen y bueno, periodistas de bastante, con bastantes años de experiencia pues son bastante pesimistas dicen que desde los medios de comunicación es imposible porque los altos cargos no hacen ni puñetero caso a esto lo que me parece muy mal la verdad y entonces se ha hablado de una fusión entre periodistas y ONG pero claro que pasa que los periodistas podemos hablar de estos temas pero si los medios de comunicación no nos hacen caso, nuestros jefes no nos hacen caso pues al final nos quedamos sin trabajo el caso es que ha sido, como han dicho, una reunión beta habrá más y bueno, he conocido gente muy interesante de distintas fundaciones luego también se ha hablado de una posible ONG para periodistas porque también hemos tratado el tema de la precariedad laboral de los periodistas otro tema que hemos tratado han sido las notas de prensa que las ONG suelen mandar a los medios de comunicación suelen ser como, digamos, para vendernos la ONG y lógicamente pues esas notas no se suelen publicar aunque desde las agencias de noticias aquí había un chico, concretamente una de ellas, muy conocida y dice que, bueno, que ellas suelen publicar todas las notas de prensa en la agencia pero luego los medios no lo cogen entonces, de unos 20 periodistas de los que hay en este evento todos han hablado de notas de prensa, notas de prensa, notas de prensa excepto una chica que ha hablado de qué notas de prensa lo que tenemos que hacer los periodistas es ir ir a grabar con nuestra cámara ir a contrastar la noticia y hablar de lo que vemos en primera persona ha sido solo una persona y yo estaba totalmente de acuerdo con ella pero claro, ¿qué pasa? que no hay tiempo no hay tiempo para los periodistas no hay tiempo en los medios no hay dinero suficiente para pagar a un periodista para que pueda hacer esta actividad y eso, eso es lo que hay que cambiar